¡Vamos a dejar aquí! ¡A los ladrones y a nosotros! ¡A los sencitos! ¡A bombarde! ¡A bombarde! ¡No! ¡A los joven, con el al, a sólo un gran real! ¡A estos tenéis que coger! ¡A estos sin perjenta! ¡Lardrones sin perjente! ¡A los joven, a los joven, a los joven, a los joven! ¡A los joven, a los joven, a los joven! ¡A los joven, a los joven! ¡La tenemos derecho a protestar! ¡La tenemos derecho a protestar! ¡Vamos a morir la ventaja para que no hay dinero! ¡A los rusos! ¡Esos sin verguentas! ¡Evaden el fisco y lo evadéis todo! ¡Sólo cobráis del dinero de los trabajadores! ¡No estáis vendiendo a los sinvergüentas de esos! ¡A los ladrones! ¡A los rusos! Que es verdad, que tienen toda la palabra con el mundo. ¡A los rusos! 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 ¡Señor cobardes! ¡No tenéis cojones para salir aquí a la calle! ¡Señor cobardes! ¡No protejen nosotros! ¡No nos protejen nadie! Estamos desamparados de nadie. No los protege nadie. Patita está la madre que los parió a todos. ¡No nos dejan protestar! ¡No nos dejan protestar! ¡Oh, que sin vergüenza, corrupto! ¡Nuestro dinero es nuestro, que nos lo han robado! ¡Y no nos lo dejan ni siquiera protestar! ¡Eso es lo que pasa! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien!